Continuamos en las cuatro esquinas y retomamos una sección de información útil que inauguramos hace demasiados días en compañía de Juan Ignacio Acuñas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido. Y de Jorge Cortés. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Cristóbal. Respectivamente, abogado y trabajador social y que son miembros del servicio de mediación que presta nuestro ayuntamiento en colaboración con un colectivo especializado y que presta servicio en las dependencias del Centro Comarcal de Servicios Sociales, precisamente. Bueno, vamos a meternos en faena porque hace unos días ya les contábamos que ofrecíamos la posibilidad a las personas que nos ven o nos escuchan también, quienes nos siguen por las redes sociales, de que remitieran consultas. Problemas que no son un problema que a lo mejor es un problema para decir te voy a denunciar, te voy a llevar al juzgado, pero tienen una difícil solución y de hecho se crean auténticos dilemas en el caso de familia, como por ejemplo la persona que nos escribe y que nos plantea, nuestra madre es una persona mayor, tenemos problemas entre los diferentes hermanos y también cuñados y cuñadas al respecto de qué hacer con esta persona, si llevarla nos cuenta en una residencia o si sea una persona, una familia o otra parte de los diferentes miembros de la familia con la que quedarse. ¿Cómo se resuelven estas situaciones que seguramente se repetirán en muchas casas de la gente que nos ve? Pues sí, es un caso que es bastante frecuente porque es cuando llega a cierta edad y la persona pierde autonomía, los distintos familiares cada uno piensa tener la solución más acertada que va desde cuidarlo en su casa por ejemplo a llevarlo a una residencia. Hay quien es partidario de lo primero, quien es partidario de lo segundo. Las posiciones se llegan a, estas posturas se llegan a establecer de una forma tan contundente que si no haces lo que yo digo estás contra mí. Quien defiende una postura ataca a la otra. Entonces llega un momento en que se bloquean y si no me haces caso es que no me quieres oír, se bloquean y no pueden valorar otras propuestas distintas a estas dos que plantean. Cuando vienen a mediación ¿qué hacemos nosotros? Escucharlos desde la tranquilidad, desde el sosiego, que cada uno exponga qué espera de que la madre se quede en casa de alguien o qué espera de que la madre esté en la residencia. Los pros, los contras. Y esto hace que uno a otro vaya viendo que no es, o se hace lo que yo digo o se hace lo que tú dices, que los dos están buscando lo mejor para su madre o para la persona mayor de la que están tratando. Y que dependiendo de las distintas circunstancias que pueda tener esta persona, pues en unos momentos le interesará o le será mejor una cosa, en otros posiblemente sea otra, habrá un tiempo intermedio, que las cosas llegan a comprender que las cosas no son blancas o negras. El problema es cuando se está obcecado, no fluye la creatividad, no se puede ver otra opción que sea distinta a la que yo digo. Y puede haber no una, sino veinte. En muchos casos también lo que ocurre es que, de alguna manera, al romperse la comunicación entre los hermanos, normalmente, si se llega al enfrentamiento, se rompe la comunicación y eso también hace que nosotros, bueno, alimentemos nuestros prejuicios, nuestros malos entendidos. Entonces, claro, detrás de que, si en el caso, por ejemplo, de que yo quiera llevar a mi madre la residencia y mi hermano no quiera, muchas veces yo ya me asalto al perjuicio de por qué no quiere llevarla, ¿no? Y yo doy respuesta, no le pregunto, sino que... Y eso hace también que las posiciones se enfrenten todavía más, ¿no? Claro, si nosotros le preguntamos a las partes, a todos los hermanos, por el interés, es decir, estamos convencidos de que todos dirán que quieren lo mejor para su madre, ¿no? Entonces, claro, hay que, de alguna manera, en un primer momento, hacer esa contención emocional, darle la palabra a todo y poner en valor, de alguna manera, lo que cada uno dice, es decir, porque cada uno tiene sus razones, que muchas veces el enfrentamiento hace que... que, bueno, al no sentarse y hablar, pues eso lleva a muchos malos entendidos, ¿no? Muchas veces detrás de cualquier situación suele haber muchos malos entendidos. Y después, bueno, pues todos... también están muchos aspectos culturales, ¿no? Para él puede ser que llevar a su madre a una residencia esté muy mal visto a nivel cultural, ¿no? Y eso tiene su peso, ¿no? En cambio, yo puedo hacer que eso no me afecte, ¿no? Y después, por otro lado, muchas veces, ¿qué ocurre? Que, bueno, yo puedo pensar que él quiere llevar a mi madre porque hay una herencia y nosotros queremos hacer uso ya de ella, es decir, hay infinidad de historias. Y es muy importante, pues, poner sobre la mesa todas las cuestiones, ¿no? Pues, y desde ahí, tomar la decisión que sea que los hermanos, al final, después de escucharte, pues, decidan que es la más correcta, ¿no? Nosotros no sabemos cuál es la más correcta, ¿no? Y sobre todo también, nosotros les transmitimos que, al final, quien más interés tiene en que esté bien su madre son el grupo de hermanos, no nosotros, ¿no? Entonces, claro, ellos al final también toman conciencia de esa realidad, ¿no? De que la madre es de ellos y de que, de alguna manera, todos quieren que estén las mejores condiciones. Por eso el mediador, muchas veces, cuando alguien nos hace una consulta concreta, nosotros no tenemos una respuesta inmediata de qué hacer, ¿no? Porque, claro, nosotros acompañamos, facilitamos e intentamos clarificar, indagar qué es lo que ocurre ahí, ir clarificando y que ellos, al final, pues, bueno, se generen opciones y que, al final, ellos decidan cuál es la que más les interesa. Un ejemplo muy gráfico de esto. Entonces, imagínate cinco botellas de gaseosas, cada uno en un sabor distinto. Pero cinco botellas de gaseosas que la han estado moviendo un buen rato. Si las ponemos, decimos, vamos a abrirlas, cada uno, cada botella está a la opinión de cada uno. Venga, pues, nos reunimos los cinco hermanos, ponemos la botella, la abrimos. Entonces, dices, pues, ni se te ocurra, esto sale, yo para eso no me siento. Pero, si van con el mediador y el mediador dice, a ver, abre un poco esa botella, me devuelve y cierra. Ahora tú, aquí, tú vas dirigiendo cómo se van a ir abriendo esas botellas. ¿Vale? Va a ir apaciguando la ira, va traiendo calma. Cuando esas botellas, con ayuda del mediador, se han podido terminar de abrir una a una, porque ha ido descargando toda la situación, va a facilitar que cada uno pueda darle a probar a los demás de esa gaseosa, de ese sabor que no sabemos el qué es, ¿vale? Y que la prueben. Y que al final vayan diciendo, pues, yo pienso que esta sería la mejor, que esta sería la mejor, o que esta otra. Y ya, en base al conocimiento de los distintos tipos de gaseosa, la mayoría pudiera acordar, pues, hacemos esto o hacemos esto otro. Ya, si han podido poner en la mesa las distintas opciones, incluso, a lo mejor al ponerla, pues, pueden llegar a la conclusión de, oye, es que esto es gaseoso, interesaría una bebida que no fuera gaseosa, o estos son sabores muy dulces, a lo mejor interesaría una bebida que no fuera tan dulce. Ya están tranquilos, ya están calmados, ya pueden avanzar. Ese es el problema de los conflictos, no es el conflicto en sí, es el bloqueo, que nos tenemos que quedar aquí, y esto nosotros no podemos, con un poco de ayuda, se puede desbloquear la situación, y generar propuestas, y acordarlas más satisfactorias para esa familia en concreto. Claro, y hay opciones, se puede ir a la residencia, puede ir a la residencia el lunes a viernes, puede ir a un centro de día, puede irse con un hermano en concreto, es decir, hay infinidad de opciones. Y supongo que en este tipo de reuniones, también la presencia de la persona mayor es importante, ¿no? Bueno, depende de la situación en la que se encuentre la persona mayor. Nosotros como mediadores valoramos esa presencia, ¿no? Depende, bueno, pues, si está en plena facultad o si no está, ¿no? Si hay que valorar. Bueno, como siempre decimos, no se trata de llegar siempre a la conclusión de que para solventar cualquiera de estos casos reales que nos llegan, la única solución sea la mediación, que es una solución que está ahí y que nosotros toda la semana nos querríamos de recordar que está ahí, como conclusión, al margen de, si no se resuelve, llegar a la mediación, hablando se entiende la gente, ¿no? Que se suele decir. Hay que reunirse y hablar, ¿no? Bueno, sí. Claro, la clave está en, de alguna manera, volver a recomponer la comunicación entre las partes, que se vuelvan de alguna manera a comunicar, simplemente por el interés común que tienen, que en este caso sería el de la madre. Bueno, lo que pasa es que a veces, a lo mejor quedan todos, pero hace falta la presencia de, como les he escuchado decir a ustedes algunas veces, de un árbitro, ¿no? De alguien que sea un neutro en el centro, que modere, de alguna forma, ¿no? Claro, el mediador facilita, de alguna manera, la comunicación y facilita el proceso, bueno, pues, con diferentes técnicas y herramientas que nosotros como mediadores utilizamos. Y, bueno, somos neutrales en la medida en que nosotros no tenemos interés en ninguna de las partes, o que salga esta alternativa o salga la otra. Entonces, de ahí nosotros somos, bueno, una persona que se sitúa en medio para facilitar y acompañar y desbloquear, pero en ningún momento nosotros vamos a influir en la decisión que hay que tomar ni en ninguna historia. Es decir, nosotros no tenemos interés en que salga una alternativa u otra. Bueno, pues, Juan Ignacio Acuña, Jorge Corte, gracias por habernos acompañado y confiemos en que demos respuesta a esta cuestión que nos hacía llegar nuestra audiencia y que seguro, seguro que se ha sentido identificado con esta situación, con este caso real, muchísimas de las personas que nos ven o que nos escuchan. Nosotros vamos a seguir con más cosas aquí en las cuatro esquinas. No, no se vayan. No, 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 no.